Tengo unos minutos para compartir y me siento contento, le damos la bienvenida a todos los medios posibles, a todas las plataformas, gracias por estar con nosotros. Hoy es un día de reto, es un día de subir el volumen de nuestra vida, levantar el nivel y queremos que usted acepte con todos los que estamos aquí este reto que vamos a lanzar el día de hoy. Así que nos sentimos contentos de estar acá. ¿Cuántos creen que es un buen día? Hoy es un buen día, ¿sabe? Cuando nosotros pensamos en el tiempo que estamos viviendo, a veces nosotros cuando estudiamos la historia de la iglesia, vamos a la referencia de la iglesia en el pasado que no tenían una Biblia como la tenemos nosotros, no conocían algunas cosas y avances de la tecnología como teníamos nosotros, pero era una iglesia para todos y en todo lugar, esa era una de las características especiales. Pero cuando viene una connotación de la iglesia, estaba en un tiempo de crisis, como estamos quizás ahora, pero en un tiempo donde no solamente era tener problemas económicos, sino era una persecución de vida y muerte. En una situación difícil donde si decías que eras creyente, podías perder la vida. Y no importa si te crucificaban para arriba o para abajo, o si te cocían en aceite, o te decapitaban, o te ponían de veladora en los patios, como hacían en el hecho de la persecución de la iglesia. Pero la iglesia se distinguía porque, escuche esto, tenía un volumen alto en medio de esta situación difícil. Y su volumen era predicar a un Cristo muerto, pero también resucitado, que era poder de Dios. Así que la iglesia, en medio de la crisis, lo que tenía es que era evidente porque el movimiento del Espíritu Santo, de una manera poderosa, hacía definitivamente cosas indubitables. O sea, no se podían dudar. Eran milagros extraordinarios, donde no era quién lo traía, si era Apolo, si era Pablo, si era cualquier otro de los discípulos. No importaba quién fuera, el hecho es que la iglesia, en medio de la crisis, había aumentado su volumen y el poder de Dios se estaba manifestando de una manera increíble. Creo que estamos en un tiempo difícil y es aquí donde la iglesia debe aumentar sus niveles. Aquí es un asunto de, no, escuche esto, no dejar que el día domingo pase por nosotros, sino nosotros pasar por el día del Señor. Significa que cada vez que vengamos, ¿verdad? Como dice Wayne Cordero, dice no andar con el tanque vacío. Así que usted y yo venimos a llenarnos, venimos no sólo por costumbre, no venimos por costumbre, no deberíamos de venir por costumbre a la iglesia, deberíamos de venir por la convicción de que venimos a llenarnos para hacer una demostración del poder de Dios dondequiera que estemos. Esa es una de las evidencias más importantes, una fe, ¿sabe qué tenían ellos? Un Cristo resucitado era un mensaje, tenían una fe sólida, ¿verdad? Firme de decir la vida o la muerte y tenían un poder que no se podía negar. Por eso hoy quisiera hablar de ese volumen de la iglesia en este tiempo difícil, porque no sólo se trata del combustible o de la canasta básica, se trata que la iglesia tiene una voz, la iglesia tiene un volumen y aquí está el reto, este es el reto que quiero lanzarles hoy, ese es el reto que debemos tener y es aumentar el nivel de fe, aumentar, quisiera, si quisiera ponerle un nombre más largo sería la necesidad que tenemos como iglesia de aumentar nuestro nivel de fe. ¿Cuántos se atreven a recibir ese reto? ¿Por qué? Porque lo que nos distingue a nosotros, aunque mucho tiempo pensamos que era sólo la vestimenta y algunos han pensado en este tiempo moderno, piensan que las luces y todo eso nos va a dar el gran show que queremos como iglesia, pero lo que nos sigue siendo relevantes en cualquier lugar donde nosotros estamos son los milagros, es la fe firme, la creencia, la convicción, la manera de pensar, la manera de creer, la manera de sentir, la manera de hablar y los resultados que tenemos donde quiera que estemos. Eso es la iglesia. La iglesia no es un asunto de encerrarnos y estar solamente hacia adentro. La iglesia fue llamada a donde quiera que estemos, tener poder, demostrar el poder. Ahora, vivimos en un mundo cada vez más infiel, en un mundo secular de valores que cambian, en un mundo, digo yo, egoísta. Es evidente que estamos en medio de este mundo. Y escúcheme por favor, aunque estamos en medio de este mundo, necesitamos más creyentes, necesitamos más personas con una fe sólida. Aunque la profecía dice que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Sabe qué es apostatar? Es abandonar la fe. Por eso la gran pregunta es, ¿hallará fe el Señor cuando venga a esta tierra? ¿Estoy hablando de usted? Estoy hablando de usted, estoy hablando de usted, estoy hablando de mí como iglesia. ¿En qué nivel está nuestra fe, nuestra creencia, los milagros? ¿De qué manera estamos expresando al mundo? Porque no se trata solo de venir, llenarnos e irnos y estar ocupados tratando de conquistar otras cosas que no sean de lo que estamos predicando aquí adentro. La iglesia debe continuar con los milagros, señores. Debe continuar con este poder, debe aumentar su fe. Si usted dice, no, es que yo estoy bien, es que algunos están aquí, ¿verdad? Yo estoy por lo menos aquí. Es como decir, yo no soy como los fariseos, por lo menos estoy mejor. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Estás aquí, puedes aumentarlo. Puedes crecer, puedes darle más volumen. La gente va a empezar a oírte, la gente va a empezar a verte. Porque la carta abierta para que la gente vea el poder de Dios, somos nosotros. Cuando 1 Timoteo 4.1 dice de que algunos abandonarán su fe, debemos alejarnos de esto. Por eso es válido, los discípulos lo hicieron en el tiempo de Jesús. Dice Lucas 17 que se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, aumentanos la fe. Y el Señor no les dijo, ¿qué están pidiendo ustedes, hombre? No, 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 no. Les digo, ¿saben qué? Les voy a poner, si empiezan con algo pequeñito, le dirán a este monte, quítate de aquí y ponte allá. Y usted puede decir, yo le digo a este problema que se quite y no se quita. Porque no es un asunto de fácil, es un asunto de creerle a Dios, de continuar creyéndole a Dios. Entonces, cuando pensamos en esa fe, en aumentar el nivel de fe, a veces lo confundimos. Porque pensamos que fe es que todo esté saliendo perfectamente. Pero déjenme decirles desde el principio que no es fe. Fe no es negar la realidad. No es pretender que no tenemos problemas. Fe no es decir, no tengo dolor si realmente lo tienes. No es decir, no estoy herido cuando lo estás. No es decir, estoy feliz cuando realmente estás quebrado por dentro. Fe, eso no es fe, eso es falsedad. Decir, no, no, no pasa nada. Sí, claro, está pasando. ¿Sabe qué es la fe? La fe es enfrentar los hechos sin ser desalentados por ellos, sabiendo de que Dios es más poderoso. Eso es la fe. ¿Saben qué es la fe? Resumido, por favor. Es creerle más a Dios, a pesar de las circunstancias. Una persona de fe no está negando la realidad, está creyendo a pesar de la realidad. Claro, sin tratar de manipular a Dios, porque eso no funciona. No es un asunto, como lo veremos después, de sentimiento. Es un asunto de una fe, de una creencia sólida, de una confesión, porque nuestras palabras tienen poder. Dice Proverbios 18, 21, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Cuando usted habla, comerá de esos frutos. Así que queremos declarar que podemos ver cosas extraordinarias en este tiempo difícil. ¿Cuántos se atreven a decir amén a eso? Que podemos ver milagros ahora en este tiempo difícil. Me encanta este pasaje. Siempre que lo leo, me pongo a imaginar, porque yo soy creativo. Me encanta pensar a qué podría referirse este versículo. Dice 2 Corintios 4, 18, en esta versión. Dice, no nos fijamos en lo visible, sino ¿en qué? En lo invisible. Ya que lo que se ve es ¿qué? Pasajero. Mientras que lo que no se ve es ¿qué? Eterno. Yo me pongo a decir, ok, yo veo esto natural y es difícil. Pero me pongo a pensar en lo eterno. ¿Sabe? Quiero abrirle mi corazón en mi creatividad en esto. Creo que Dios tiene cosas preparadas tan bellas en la eternidad para nosotros que nunca hemos visto. Si a usted le emociona tener el iPhone último, no siendo promoción a esto, ¿verdad? Pero o el iPad o la computadora, la última. Nosotros pensamos que vamos a andar con unas grandes vestiduras, así. Y algunos piensan que con alitas volando por ahí. No. Una tierra productiva, con el diseño original, pero con la maravillosa presencia de Dios de una manera tremenda. Yo me imagino, ¿sabe por qué? Porque en el cielo no hay ángeles con alas rotas, no hay mesas medio mal puestas. Porque Dios es perfecto. Entonces, cuando pensamos en eso, la fuente de un milagro, no es lo que nosotros creemos muchas veces que va a venir, porque siempre es inesperado. Dios siempre va a sorprender cuando nos lanzamos en fe. Porque usted y yo no sabemos ni de dónde, pero lo que sí sabemos es que Dios es poderoso. Estamos aumentando nuestro nivel de fe. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo y ese hijo va a ser padre de una gran nación, estaba diciendo, como decía el hermano, no es un asunto de edad, no es un asunto, es un asunto de creerle a Dios. No importa si tiene 10, 20, 30, 40, 50 años, el que le cree, recibe. Es un asunto de creerle. Para Abraham era difícil ser llamado de otra manera sin tener todavía ese milagro ya en la mano. Pero cuando la promesa de Dios viene, definitivamente lo traerá en su tiempo, porque hay cosas que sí podemos tener en el tiempo de Dios y tenemos que creer. ¿Sabe? Nosotros, los creyentes, no nos podemos defraudar porque no sea el tiempo. Ayer hablábamos con el apóstol acerca de la sala de espera y yo recordé, porque en la sala de espera suceden varias cosas. Usted tiene temor, usted está impaciente, usted quiere que ya salir de ahí, ¿verdad? Es como estar en el desierto. Es como yo le llamé a este mensaje, estar en la tierra de en medio. Ya ha salido de la esclavitud, pero no ha llegado a la tierra prometida. Y mientras usted está, dice, Señor, mirá, si vas a hacer un milagro, apurate, pues. Picale, Señor, ¿verdad? Como decimos nosotros. Dale rapidito, porque lo necesito para ayer. Pero, ¿sabe? Dios nos ama demasiado para darnos todo lo que pedimos. La Biblia dice, ustedes no reciben lo que piden, porque piden mal. Pero cuando nosotros vamos al Señor, porque claro, usted no es un niño de un año, le pide un cuchillo, no se lo va a dar usted, ¿verdad? No le va a decir, ah, sí, tenelo, agárralo. No, no es el tiempo. Un día puede ser chef y lo puede usar de manera adecuada, pero no es el tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Alguien dice, es que Dios solo no le dice a uno. No. ¿Sabe qué? Dios a veces dice, aún no. El aún no, porque si todavía no ha sucedido lo que has estado esperando, es que va a tardarse un poco más quizás. Pero los aún no de Dios, no son un no rotundo. Es una espera. Pero, escuche esto. Ahora, cuando Dios dice no, tienes tres opciones. Número uno, esas son las tres R que yo le llamo. Número uno, puedes resistirlo. Puedes andar con cara de mal hermano. Número dos, puedes resentirte. Sí, que Dios a ese sí lo bendijo y a mí no. O tres, la tercera R, puedes relajarte. Cuando ya llevas tu petición delante de Dios, es asunto de Dios. Yo cuando vi que pasaron ustedes a entregar sus sobres y a dar al Señor, ¿sabes? Dice que cuando la semilla cae y muere, lleva fruto. Esa ya no es tarea de los pastores ni mía. Nosotros ya no podemos devolverle a ustedes nada. Porque esa no es la tarea de nosotros. Ese es el milagro que Dios puso en la semilla. Y a su tiempo, llevará fruto. ¿Creyentes? Les estoy hablando a ustedes. Le tomo, ya me voy a ir. Como digo siempre. Entonces, la fe es la visualización del futuro. ¿Saben? Esta es la expresión. La iglesia debe creer antes de ver. Ese ha sido el fundamento. Esa es la galería de la fe. Por eso me encanta esta versión. La nueva traducción viviente dice Hebreos 11.1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que, ¿qué dice? Que no podemos ver. Nos da la certeza. Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Dice Reina Valera 60. Pero me encantó esto porque dice es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Muchas personas dicen yo voy a creer cuando lo vea pero Dios dice esto que lo correcto es escuche esto verás cuando hayas creído. ¿Qué decía el Señor Jesús? Cree solamente. Cree solamente. Se nos ha olvidado ministrar y orar por las personas y ver milagros en los trabajos en el bus en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos porque creemos que eso fue cosa del pasado. ¿Sabe? Si regresamos a la iglesia en sus primeros días es el modelo que nosotros tenemos y ese modelo es orar por los enfermos y ve y escuche creer antes de ver. Ellos no tenían la Biblia todavía porque estas cartas empezaron a circular pero hasta en el año 300. No tenían templo porque en el año 70 fue destruido el templo. Así que no pueden decir que era un asunto de templo o porque nosotros si tenemos esta Biblia. Ellos creían predicaban y eran respaldados y por la mano de los apóstoles eran hechas muchas señales y prodigios. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar su nivel de fe para ver milagros tan necesitados el día de hoy? Tan importantes el día de hoy. Hay muchas cosas en la vida que tienen que ser creídas antes de que se puedan ver. Hay muchas empresas que tienen que ser creídas antes de que se puedan ver. Hay muchos productos, hay muchos negocios, hay muchas cosas que tienen que ser creídos antes de ser vistos. Werner Von Brown dijo, el científico líder de la primera fase del programa espacial de los Estados Unidos dijo esto, nunca ha existido un logro asombroso en la vida sin fe. Nunca ha existido un logro asombroso en la vida sin fe. Nada comienza a suceder en nuestra vida hasta que empezamos a creer. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la capacidad de soñar, de crear, de imaginar y la fe es la elección de creer el sueño y la promesa de Dios que lo que Él tiene para nosotros es mejor de lo que nosotros podemos ver o imaginar. Usted se puede imaginar algo pero Dios tiene algo mejor todavía. Dios es sorprendente. Dios es extraordinario. Dios es soberano, sobrenatural. Él no se va, no está en el ámbito de la crisis. Nosotros vivimos bajo eso, por eso debemos elevar nuestro volumen al nivel de lo sobrenatural de Dios. Soñar, como predicaba el apóstol, como ustedes lo estaban testificando ahora, es un acto de fe, es atreverse a soñar. ¿Sabe? Todo lo que ves en este planeta comenzó con un sueño de la nada. Nosotros queremos empezar con mucho, con algo, con todo. ¿Vieron los matrimonios ahora? Quieren tener ya refri, estufa, todo, coche nuevo, todo, casa, todo, antes. Bueno, yo no sé si es un mal testimonio, un buen testimonio, si me estás viendo judío, bueno, lo siento, pero voy a contarlo. Nosotros hicimos con una cama, una mesita y un sillón. Yo dije, mi papá y mis suegros nos van a llenar de cosas, dije yo. Se vale soñar. Dios bendiga a mi suegra si me está bien. La quiero mucho, aunque a veces no parezca. No, escuche esto, pero a veces nosotros queremos tener seguro por lo que tenemos, pero algunas veces cuando nosotros creemos en eso, en el sueño de Dios y alguien me dijo, pero ¿cómo se consigue el sueño de Dios para mi vida? Lo haces, escucha, empiezas a verlo a través de estas tres acciones que voy a compartir el día de hoy. Número uno, atrévete a pedirle a Dios, atrévete, por eso es importantísima la oración, la oración no es un Señor bendice los alimentos ahí te voy, no, la oración es una relación, sabe, cada vez que usted llena su tanque en su devocional, en su vida con el Señor, está llenándose de poder, está llenándose de fe, el primero que beneficia la comunión con Dios es a nosotros, dice Efesios 3.20 en la nueva traducción viviente y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante que su gran poder que actúa ¿dónde? ¿dónde? dice en nosotros, usted tiene músculos, yo también pero no me veo tan fornido como usted porque usted los está ¿qué? desarrollando usted mira que yo tengo una cabecita pero tengo una gran cabeza porque la hay ¿qué? desarrollado por dentro pues no va a decir cabezón ¿verdad? pero nosotros desarrollamos la fe subimos el nivel de nuestra fe hermanos ¿sabe que se necesita ahorita? que la iglesia salga y demuestre el poder de Dios en medio de esta crisis que se atreva a pedir si quieres la bendición de Dios en tu vida debes atreverte a pedirla algunos tienen esa falsa humildad no yo aquí sufriendo atrévete a pedir el que pide recibe el que busca haya y el que llama se le abrirá atrévete a pedir por eso dice busquen los mejores dones atrévete a pedir decirle Dios ¿cuál es el sueño tuyo para mi vida? ¿qué quieres que yo haga? luego debes preguntarte mira este es una un par de aguas esta es una pregunta clave para cuando queremos hacer un proyecto o hacer algo ¿qué intentaría para Dios si supiera de que no voy a fallar? ¿no han visto ustedes como se envalentonan los hermanos pequeños cuando hay un hermano grande ¿verdad? quizás le están haciendo bullying pero cuando llega el hermano grande entonces se agarran valor y dicen ¿qué? dice chiquitillo ¿verdad? ¿qué? porque aquí está mi hermano ¿verdad? si nosotros tuviéramos esa valentía de comportarnos así y decir ¿sabes qué haría yo para Dios sabiendo que él está aquí y Dios no sólo es un acompañante del camino Dios está en nosotros mira ora por los enfermos si no pasa nada lo único que se perdió fue tu ego pero si pasa algo vas a crecer vas a aumentar te vas a llenar nosotros no queremos cristianos nominales que estén así como así aquí estoy pero no se metan conmigo yo no me meto con nadie no 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 necesitamos una iglesia ahorita que predique con milagros con fe con fundamentos firmes no estoy enojado solamente estoy contento estoy tratando de comerme esto por eso ¿qué harías para Dios escucha esto si supieras de que no vas a fallar ¿qué harías? deja que eso amplíe tu manera de creer ahora deja que te llene lo segundo lo segundo lo segundo atrévete a creer en las promesas de Dios dice Jeremías 32 27 yo soy el Señor Dios de todos los pueblos del mundo ¿hay algo demasiado difícil para mí? hello esta es la pregunta que está haciendo el escritor hay algo demasiado difícil para Dios la respuesta es esa exactamente llega conmigo no no ¿por qué? él dice yo soy el Dios de todo ¿de qué es Dios él? todo nosotros tenemos al enemigo acá y a Dios a la par el enemigo nos ataca y Dios nos defiende y no es así él está vencido y está abajo Dios es soberano Satanás tiene poder pero está sujeto ¿sabe por qué? porque Dios es omnisciente omnipresente y omnipotente pero el enemigo no son atributos solamente de Dios número dos atrévete atrévete a creer en las promesas de Dios dice ese Jeremías eso es lo que estoy diciendo ahora atrévete nunca permitas que una situación imposible te intimide eso lo leí y se me hizo remamí lo puse y lo he repetido no nunca permitas que una situación imposible te intimide al contrario para los ¿qué somos nosotros? creyentes para las personas de fe para las personas de fe escucha deben en lugar de intimidarnos deben de hacernos orar más creer más confiar más experimentar más aprender más y crecer más o sea deben subirnos el nivel deben subirnos el nivel aquí hay un principio la fe siempre actúa en el ámbito de lo imposible aquí nos pregunta en Jeremías ¿hay algo imposible para Dios? ¿habrá algo imposible para mí? dice el Señor no y por eso la fe actúa en el ámbito de lo imposible Hudson Taylor dijo que hay tres etapas en la voluntad de Dios imposible posible y hecho usted está ahorita en la etapa de lo imposible no le ve quiero decirle algo sigue creyendo y va a ser posible cuando sea posible va a ser hecho es que no aquí no funciona fíjese que aquí la obra y que esto aquí y esto no va a funcionar fíjese que yo creo que ya se me está haciendo imposible pues súbale el volumen a su fe empiece a ganar almas empiece a hacer cosas diferentes empiece a meterse más con el Señor empiece a creerle más atrévase a pedir atrévase a creer en las promesas de Dios y este año suba ay hermano yo creo que vengo de caída no, 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 no de caídos nadie suba el nivel de su fe este es un buen tiempo la crisis el desierto es un buen tiempo para creer en grande para pedir en grande y lo tercero es atrévete a soñar en grande me encanta este salmo el salmo 2 8 en la traducción viviente dice tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones toda la tierra como posesión tuya el tamaño de tu Dios debe determinar el tamaño de tu creencia eso es fe ¿de qué tamaño es nuestro Dios? grande ¿verdad? algunos han pensado que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios demiurgo o sea un diosecito chiquito tirano no nuestro Dios no es chiquito nuestro Dios es ¿qué? grande Él es el Altísimo no por lo que mide sino por la grandeza de su ser tenemos un Dios grande no podemos seguir igual ¿sabe? cuando yo estaba pensando en eso pensaba ayer tenía un dolor insoportable y todo el tiempo estuve como hablando en lenguas en la mente orando haciendo otras cosas pero orando Señor no yo quiero llegar bien yo quiero llegar bien yo quiero llegar bien yo quiero creerte más a ti iba al baño y yo Señor yo quiero creerte más a ti en el nombre de Jesús yo quiero que este dolor que pueda dormir bien que pueda estar bien que pueda predicar bien que pueda estar bien y eso pelea con lo que nos está pasando no niego el dolor pero si oro acerca de poder verme mejor eso es soñar en grande soñar en grande ¿está conmigo? no dejes que nadie ni nada te diga que no puedes ¿verdad? ten sueños en grande y hasta esta esta pregunta cuando yo le digo a alguien tienes un sueño grande ¿cuánto tiempo le estás dedicando? ¿quieres ver cosas grandes en Dios? ¿cuánto tiempo estás dedicando? ¿quiénes tiene sueños grandes? ¿crees que Dios tiene sueños grandes para ti? ¿cuánto tiempo le dedicas? porque no es un asunto de que pases desconectado no estoy en contra de trabajar y de todo lo que puedas obtener en este país gracias a Dios porque bendices a tu familia aquí y afuera pero si apartar un tiempo para vivir tener una fe vívida que le dedico tiempo que oro que estoy ahí que estoy aprendiendo que estoy creciendo porque si es un sueño yo le decía a un joven si es un sueño al que puedes dedicarle tu vida entonces es grande y vale la pena perseguirlo Dios no es una distracción en el camino donde estás ocupado y de repente ah si Dios no no es eso Dios es el centro debe ser nuestra vida en todo lo que hacemos lo más importante para nosotros es Dios todo lo que somos lo que tenemos y lo que llegaremos a hacer lo debemos a Él todo absolutamente todo entonces que tan grande es el sueño de Dios y sabes en esto es el primer paso para caminar en fe que nos apasiona en que somos buenos que nos da energía que nos da combustible para ir eso es lo que realmente nosotros nos movemos pero la fe es un escuche cuando subimos la fe cuando estamos de fe empezamos a a crecer de tal manera que le dejamos de preguntar a los demás que si nuestro proyecto va a funcionar y empezamos a llenarnos y a ver como antes no mirábamos y empezamos a creer antes de que algo pase está conmigo acá está de acuerdo en lo que estoy diciendo entonces lo que estoy diciendo es que tenemos momentos difíciles ¿sabe? yo tengo que ser vulnerable en esto yo he tenido momentos difíciles de fe por las circunstancias en las que a veces me cuesta creer y soy sincero con eso porque cuando nada está saliendo bien es difícil ¿no es cierto? cuando le entras con todo y estás haciendo algo pero eso no no da el fruto no va ahí no da el resultado es difícil pero no imposible todo es posible si puedes creer yo también yo soy un creyente y estoy en el proceso de aprender a confiar nuevamente cuando nosotros defraudamos o nos defraudan cuesta confiar y somos tentados a manipular y a decir ay pobrecito yo creo que ay no Dios haz lo que tú quieres no, no, no si me crees si vives el sueño si vas lo vas a lograr deja de tener lástima de ti y empieza a tener fe en él sé que estamos en un tiempo de muchas dudas muchos cuestionamientos enfriamientos y charlatanería el circo de la fe como yo le llamo a algunas cosas ¿verdad? tanta manipulación por eso escuchando una frase que dijo Charles Stanley hoy en la mañana dijo hay mentiras que empiezan a medias verdades pero después empiezan a transformarse y es un asunto de si tú haces esto no estoy hablando de esa manipulación no estoy hablando de esa parte charlatana como quiso hacerlo Simón el mago en Hechos 8 comprar el poder no, no, no estoy hablando de eso deja de decirlo nuevamente aumentar la fe no es manipular mira este principio que puse aquí aumentar la fe no es manipular es hacerle berrinches a Dios en medio del supermercado porque no te dio porque algo no pasó porque no es eso ¿sabes? ese es el gran asunto si esta es la parte él quiere que sienta su presencia pero está más preocupado en que confíes en él que en tus sentimientos la fe no los sentimientos agradan a Dios Dios no se va a ir con los espadientos y con las manipulaciones y que Dios te va a comprar un helado porque va a tirarte ahí para atalear y todo no, no, no Dios pasa en los procesos y nos va a dar simple y sencillamente como cuando mi hijo hacía como es que no me compras y no se que yo le decía mira primero calmate ¿verdad? porque no voy a atender a algo que no entiendo no te entiendo pero lo que te dije no, quiero hable bien es que yo quería ah vaya se lo voy a comprar pero aún no bueno ¿verdad? pero patalearle a Dios y bajar nuestra fe por algo que no ha sucedido es demasiado barato tenemos que seguir creyéndole a Dios las situaciones que más aumentan nuestra fe serán aquellas escuche aquellas épocas en la vida que algunas cosas parece desboronarse y que Dios no está presente a veces hay situaciones difíciles y ahí es donde es probada nuestra fe como con Job 37 capítulos de silencio de Dios y en un día perdió todo todo lo que tenía su troca ah no, no no había trocas perdió todo sus hijos sus posesiones todo y todos dicen ah es que este andaba con Dios estoy de plano Dios lo va a atender ahorita Dios tenía un proceso y al final le dicen no es que yo de oídas te oído pero ahora yo te conozco ahora yo sé cómo es el asunto no es cierto que cuando las cosas están en contra y le creemos más a Dios y recibimos ese milagro crecemos increíblemente si estás pasando una situación difícil actualmente financiera, emocional intelectual física ¿verdad? cualquier cosa que estés pasando es una oportunidad de levantar y subir el volumen de tu fe y creerle más a Dios es una ¿qué? una oportunidad si vas a tener un nuevo comienzo comienza con fe en tu vida tienes que enfrentar los temores Dios siempre está un paso después de la fe cuando tú das el paso de fe Dios ya está ahí porque creíste como creíste te se ha hecho como creíste te se ha hecho es que yo traje a mi hermano para que él crea por mí no, no tú tienes que creer tú dices yo estoy aquí en este nivel yo ya siento que estoy tranquilo sabes estás aquí pero a nosotros nos gusta aquí estás en la fe estás bien dices ya no estoy aquí estoy aquí pero el mundo actualmente si has visto las noticias necesita creyentes aquí creyentes aquí y ese es el reto que estoy lanzando eleva aumenta tu nivel de fe ¿verdad? sabe es que cuando nosotros nos atemorizamos porque el temor tiene la increíble habilidad de paralizar nuestro potencial eso me decía el apóstol nos paraliza teniendo aún un gran potencial y nos evita que despeguemos evita que tengamos nuestra fe a un nivel alto nos quiere tener ahí porque si cuando elegimos el temor sobre la fe nos hace escépticos yo estaba hablando con un montón de gente aquí y están escépticos que el Señor ya viene ah no, no viene así dicen de hace rato así que no sé que ah no esa es mentira y que tal dijo que no sé ah no yo lo vi y dicen que eso no estaba en la Biblia hay un montón de escépticos escuche esto tenemos temor de intentar algo nuevo y nos hace egoístas porque estamos temerosos de comprometernos con Dios y ver un milagro extraordinario ¿cuántos creen que la obra de Dios es el plan de Dios y el sueño de Dios para esta tierra? Él estableció la iglesia Él es Señor de la iglesia y cuando vamos a hacer algo nos comprometemos con Él y escuche le creemos más a Él cuando no lo hacemos somos egoístas y nos impide nos impide tener visión nos enfocamos en el pasado y no en el futuro hermanos creyentes tenemos que gritar nuestra fe sin abrir la boca me encanta Marcos 10 ¿se acuerdan de Bartimeo el Ciego? mire ese si gritó ¿verdad? ese gritó eso si gritaba y sabe que eso era inadecuado era una falta de respeto la gente se incomodaba es como cuando alguien está haciendo relajo en un lugar no sé si a usted le pasa ¿verdad? no sé cómo se comporta usted cuando alguien está comportándose mal y usted dice no ¿verdad? como hemos dicho nosotros cuando vemos que un niño está haciendo en lugar de pegarle al niño nos gustaría darle un par de paletazos al papá ¿verdad? o decirle mire ¿por qué no uso preservativos si no sabe tener hijos? ¿verdad? ese es otro tema otro día hablaré de eso pero enfrentó un temor que es familiar para todos nosotros y es el temor al rechazo mucha gente está varada o está parada en un lugar está detenida escéptica porque tiene temor a lo que van a decir temor a no ser aceptado temor a no decirle ¿sabe? yo aprendí del pastor en Mundo Madrid que él decía que los puentes naturales llegaba la persona y le decía ¿quiere una Coca-Cola? sí, una Coca-Cola por favor ¿usted ya recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador y todos los que estábamos en la mesa al principio como estábamos nuevitos ¿verdad? así como qué vergüenza y la muchacha no pues ahorita lo va a recibir venga quiere hacer esta oración conmigo y sabe que nosotros así y decía la muchacha sí y nosotros ¿verdad? con la boca abierta y recibía a Jesucristo porque dice una necesidad mía de tomar una Coca-Cola produjo una oportunidad para hablarle de ella de algo eterno pero dice dice que Bartimeo enfrentó ese temor él sabía que gritaba Jesús en medio de la multitud no era lo correcto pero él sabía que las personas voltearían a verlo y sabe las personas lo primero que dice es shh cállate hombre lo primero no estoy hablando de ser una persona rara estoy pensando en ser una persona de fe con una voz positiva una voz de Dios una voz de Dios puede hacerlo quieres meterte conmigo yo voy a orar por eso puede suceder y sabe mira lo que sucedió cuando llamó a Jesús todos alrededor dijeron no hagas eso cállate no hagas esa escena Dios no tiene tiempo para estas cosas porque eso es lo que el enemigo susurra escuche como esas cosas susurra nuestro oído de que Dios no tiene tiempo y que Dios no lo va a hacer y que Dios no lo hizo en otra parte no lo va a hacer y que Dios no te va a hacer eso a ti pero si le crees al Señor cuando ves una oportunidad de fe cuando viene a tu corazón vienen pensamientos como Dios Dios está conmigo Dios lo va a hacer en lugar de decir no Dios no está que vergüenza pensar que va a pensar la gente de ti eso es lo menos que un creyente debe de pensar es que dice Dios y que Dios puede hacer en esta situación ay no pastor esta ya no cambia este no va a cambiar eso dices tú pero sabes cuál es el testimonio de nuestra fe que cuando el matrimonio no va bien aparte de modificar nuestro comportamiento tomar consejo es hincarte a la orilla de tu cama todos los días para orar por tu relación porque lo que tú no puedes hacer que ya no ni te cree ella entonces Dios puede hacer una obra especial sobrenatural hasta que ella empiece a tener comportamientos como mira te perdono y usted dice como que te perdono va pedime perdón pues también verdad está como difícil pero es que las cosas empiezan a cambiar cuando hay crisis en una casa enciérrate en un cuarto o en el closet y empieza a tomar autoridad espiritual y empieza a tener guerra espiritual y empieza a ver el poder de Dios y sal porque el ambiente cambia el ambiente cambia señores el mismo Dios de todos los tiempos poderoso es el mismo Dios poderoso de hoy ese mismo poder de la iglesia de los hechos de poner las manos de la sombra es el mismo Dios poderoso aumenta tu fe si tienes una petición antes de que termine este año pídela atrévete a soñar en eso y cree en las promesas de Dios y lánzate en el nombre de Jesús si estos no quieren ve a otros y Dios te va a abrir puertas sigue ganando almas para el Señor sigue demostrando el poder de Dios que la gente pueda ver en nosotros el poder de Dios cuando veas esa oportunidad de cambiar hay un montón de tipos de voces internas y externas que te dirán de que no puedes pero Dios te dirá que sí por eso es necesario leer su palabra ¿sabes cómo se aumenta el nivel de fe? en medio de las circunstancias difíciles lee sus promesas ora pidiéndole a Dios escucha y cree en los milagros cree en los milagros nuestros hijos son milagros hace unos meses yo estaba sentado con ellos en la mesa y les dije me preocupa que cuando yo me vaya que va a ser de ustedes le dije a mis dos hijos varones y sabe se rieron me dijeron me dicen papa pero con tilde ¿verdad? no papa de la otra me dicen papa si nosotros no vamos a la iglesia por vos nosotros sabemos que tenemos un llamado de Dios y me reí yo después y dije son tonteras mías ¿verdad? y se rieron ellos como diciendo sí ¿verdad? pero sabe nosotros le creemos por eso parecería aterrador pero cuando Dios nos pide algo a nosotros ¿sabe? tú y yo tenemos una elección y es poder quedarnos con nuestros temores y ser quienes somos actualmente o podemos superar y levantar el nivel de lo que pensamos de lo que creemos y las acciones que tenemos ese es el tiempo y antes de orar ¿cómo aumentar tu fe? haz estas tres cosas Dios siempre está esperando encontrarte al otro lado de cualquier paso de fe por eso digo que la fe más que un sentimiento es una acción nosotros podemos ser agentes de fe en este mundo incrédulo sigue creyendo para eso debemos aumentar el nivel de fe ¿cuántos quieren creerle más a Dios que a las circunstancias? salió una persona hablando hace unos días y dijo si van a tirar bombas o cohetes o lo que sea apunten bien a donde vas porque no sea que nos va a caer cerca y yo dije en lugar de decir Dios tiene el control Dios tiene el poder y la iglesia no es un adorno de corredor en este mundo la iglesia la imagen del Dios vivo poderoso y resucitado para un tiempo difícil eso es usted eso es usted usted y soy yo aumentemos nuestra fe póngase de pie por favor vamos a orar en nuestros países cuando nosotros decimos corra si hay algo que usted necesita poner delante del Señor la gente corre aquí en Estados Unidos es un poco más difícil porque tiene un poquito más de comodidad y menos necesidad pero yo sigo creyendo que la valentía es dar pasos de fe así que si quieres poner delante del Señor y creerle a Dios en cualquier cosa tu matrimonio tus hijos tu vida tu economía lo que sea yo quiero que puedas venir aquí un momento y hacer una oración conmigo yo te invito a que ahora pongas la obra tu vida tu familia tus finanzas lo que sea ayúdame a orar por ti pero ayúdate tú a creerle más a Dios que a las circunstancias sabes poner delante de Dios este tiempo es importante así que voy a orar por todo aquel que tiene una petición y que quiere poner acá su vida delante del Señor perdón es por la distancia pero vamos ahora rápido Señor te pedimos que bendigas este tiempo que tú hagas una obra sobrenatural y que tú traigas un milagro extraordinario te creemos más a ti que a cualquier circunstancia oramos por la iglesia en este mundo ponemos nuestros proyectos delante de ti y declaramos en el nombre de Jesús Señor que los mejores momentos de nuestra vida están por venir porque creemos que hay milagros extraordinarios lo creemos en fe en el nombre de Jesús te damos gracias por siempre amén y amén ¿cuántos lo creen? amén gracias